Cuando el gobierno y distintas autoridades han hecho un llamado a terminar con los pactos de silencio. Claro, esto en el marco de la reapertura del caso Quemados, uno de los temas que vamos a conversar con la ex ministra de defensa Vivian Blanlot. Muchas gracias por acompañarnos, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Muy bien, pero queremos partir hablando por transparencia, por el cargo que actualmente usted tiene como presidente del Consejo de la Transparencia. Hay propuestas, hay propuestas de reformas legales también para hacer realmente transparente la política en Chile. ¿Pueden seguir siendo, pueden no seguir teniendo los ciudadanos conocimiento de quiénes financian las campañas electorales, de qué candidatos y con qué montos específicos como es hoy? Bueno, se está legislando sobre ese tema y la ley de partidos políticos va a implicar una diferencia bastante grande en transparencia de los partidos. Creo, evidentemente, que esto es como, digamos, una noticia en desarrollo. Todavía deben analizarse en más detalle algunos aspectos de la transparencia propiamente tal y el acceso a información de los ciudadanos respecto a los partidos, los candidatos. Justamente esa fue la conversación que tuvimos hoy día con el ministro secretario general de la Presidencia. Básicamente porque es necesario hacer un trabajo coordinado en eso en que participemos nosotros también como órgano especializado. Esto para futuras elecciones, pero también se ha presentado, de hecho, un proyecto para intentar que los aportes reservados de elecciones anteriores puedan ser transparentados. ¿Le parece que eso sería bueno considerando que los actuales legisladores, por ejemplo, fueron elegidos con elecciones cuyos aportes son reservados? ¿La ciudadanía no puede conocerlos? No, yo creo que, a ver, aquí hay distintos actores. Por una parte están quienes donaron y quienes han hecho aportes lo hicieron bajo el supuesto de que la ley se iba a respetar. Entonces yo creo que cambiar las reglas en este momento no le conviene al país estar permanentemente cambiando los arreglos institucionales que nos vamos dando para distintas materias. Señora Blanlot, vamos al tema... Exacto, digamos, hacerlo expuesto. Vamos al tema también que nos convoca, el tema de derechos humanos, el caso quemado está en el tapete hoy por hoy. Usted fue ministra de Defensa y ha dicho que el Ejército tiene todavía bastante información. Quiero que nos cuente a qué tipo de información se refiere y si es que usted, cuando fue ministra de Defensa, le pidió al Ejército esa información. A ver, yo no puedo decir que hoy día el Ejército tenga más información. Yo lo que he dicho es que cuando era ministra de Defensa me formé la convicción de que en ese momento el Ejército tenía más información que aún no se entregaba. ¿Y a qué es lo que me refería? No a que el Ejército como institución tuviera archivos ocultos, sino que más bien a que había en ese momento todavía oficiales y en general efectivos del Ejército que habían pasado por la CNI, por ejemplo, y que conocían probablemente mucho más que simplemente haber sido funcionarios de escritorio, como se ha dicho algunas veces, digamos. Porque dentro de una institución uno sabe lo que está pasando alrededor. Es imposible ocultar por tantos años eso. Entonces, habiendo todavía en ese momento oficiales que habían estado en la CNI y que estaban en servicio activo, a mí me parecía que dentro del ámbito de control del Ejército había información y que se podían hacer mayores esfuerzos para poder sacarla a la luz. Ahora, han pasado nueve años desde que yo fui ministra de Defensa. Sí, ¿cuándo...? Y eso implica que pueden haber cambiado las condiciones y los modos de proceder del Ejército. Cuando el Ejército se sentó en la mesa de diálogo o en las distintas instancias que se fueron generando con el retorno a la democracia, ¿dijo el Ejército toda la verdad? Yo creo que el Ejército dijo toda la verdad institucional. Es decir, todo lo que tenían de archivos propiamente tal, yo creo que lo entregaron. Lo que no podían entregar institucionalmente era información que todavía algunos efectivos en servicio activo tenían y que podrían haber aportado y que obviamente el Ejército también podría haber trabajado un poco más esos temas. No voy a entrar en detalles de la forma, digamos, pero sí se podría haber hecho un trabajo más exhaustivo. A ese momento, yo no sé si después esto, digamos, se ha hecho un trabajo más exhaustivo interno. También hay que tomar en cuenta cuando se habla de la realidad de ahora, que gran parte de esos oficiales que estaban en servicio activo cuando yo era ministra, ahora están en retiro. Y por lo tanto ya es mucho más difícil, ya no está en la órbita de control del Ejército. Los gobiernos de la concertación fueron los que abrieron, habilitaron el penal Cordillera para precisamente militares condenados por casos de derechos humanos. Y luego fue un presidente de centro-derecha, Sebastián Piñera, quien cerró ese penal Cordillera. ¿Fue un error histórico de la concertación haber habilitado y haber mantenido abierto ese penal para personas como Manuel Contreras? No, no lo fue a mi juicio porque hay que entender que las políticas se determinan de acuerdo a las circunstancias del momento en que se vive. Obviamente que las cosas evolucionan y cuando ya estaba Sebastián Piñera en la presidencia había un espacio distinto como para hacer lo que él decidió. Ahora, ¿por qué yo digo que no fue un error? Porque en ese momento la dificultad que existía era dónde poner a estos presos que no significara peligro para ellos. El Estado estaba obligado a protegerlos, no era tan sencillo a dónde llevarlos. Y por lo tanto, a mí me parece que era razonable. También hay que entender que en esa época se estaba haciendo un gran esfuerzo para que justamente las Fuerzas Armadas abrieran toda la información que tenían. Y la amenaza de que quienes fueran encontrados culpables iban a ir a un sistema penal común y corriente en ese momento, quiero decir, que habría sido una traba. Y por lo tanto, yo creo que las decisiones de nuevo se toman en función de las circunstancias que se viven. Yora Blanlot, ¿usted entendería que el Ejército, más allá de que no lo haga el Estado chileno, o evidentemente el gobierno chileno, pero ¿usted entendería que el Ejército rindiera algún tipo de honores o hiciera alguna ceremonia en sus establecimientos en caso de que muriera Manuel Contreras? El Ejército es una institución de los chilenos, no es de los militares. Y por lo tanto, no puede arrogarse la representación de los chilenos para tomar por sí mismo una decisión de rendir homenajes a un preso condenado. Por lo tanto, más allá de esto que se discute, de decir que hay que degradar, digamos, a los oficiales condenados, yo quisiera decir que esa es una política de que viera a ser la política general. Pero además en este caso, yo creo que sería un insulto a la institucionalidad y a la democracia chilena. Y a usted le tocó, como Ministra de Defensa, ir en representación del gobierno al funeral de Augusto Pinochet. En el caso de un fallecimiento de Manuel Contreras, ¿debería haber algún tipo de representación oficial en ese funeral? En absoluto. Pero nada, Manuel Contreras es una persona condenada por derechos humanos con 500 años de cárcel. Usted comprenderá que no hay ninguna razón para que ninguna institución del Estado de Chile le rinda ningún tipo de homenaje ni tenga presencia. ¿Eso incluye al Ejército, que no haya nadie en servicio activo del Ejército presente en esa circunstancia? A mi juicio lo incluye. A mi juicio lo incluye. Si yo fuera Ministra de Defensa, aquellos que asistan, yo por lo menos pediría que se los pase a retiro. Señora Blanlot, muchísimas gracias por habernos acompañado en CNN Prime. Que tenga buenas noches. Muchas gracias. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches. Vamos a una pausa y ya volvemos con más. Esto es CNN Prime. ¡Gracias! Gracias por ver el video.